Hoy en el auditorio presentamos el portal de ciencia y tecnología argentino que es un portal de datos abiertos accesible a todo el mundo a los científicos, a los empresarios, a los emprendedores, a los periodistas y un montón de datos que le pueden ser muy útiles en su quehacer profesional o por la mera curiosidad. Esto quiere decir que hay una base con alrededor de 80.000 currículos de científicos y tecnólogos Distribuidos geográficamente dónde están o qué equipos, para qué, si te interesa ver si querés hacer alguna consulta, ahí ponés la palabra CLAS y te saltan los especialistas y dónde están y qué investigan y su producción científica. Que están en una base de proyectos de investigación. Entonces, del mismo modo que uno busca quién está investigando en diabetes puede buscar qué proyectos se realizaron en los últimos 10 años que tengan entre sus palabras clave diabetes. El portal es el acceso a las publicaciones que periódicamente van incorporando a los investigadores. Siguiendo con el ejemplo de la diabetes, también se puede buscar no solamente la persona o el proyecto, sino los artículos que contienen la palabra clave diabetes. La verdad que me siento muy orgulloso. Por un lado porque podemos ver en algo muy concreto el esfuerzo de mucha gente, pero orgulloso también por el equipo de trabajo que tiene el Ministerio, que es realmente extraordinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!